A poca diferencia, no tengo exactamente el número, pero sí, bueno, muy pocos votos. Eso nos da compromiso, porque hay mucha gente que todavía cree en nosotros, nos pregunta, mi líder, qué viene ahora, qué sigue ahora. No, pues seguimos en la lucha, vamos a, tenemos el gran compromiso, el gran agradecimiento de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el único y primer presidente de México que ha ayudado a Coyutla y a toda la sierra del Totonacapa, porque también representamos una gran mayoría en la sierra del Totonacapa, todos los municipios, que también creen nuestro liderazgo, nos tienen confianza, nos han externado su apoyo para seguir en la lucha, y pues ahora lo que viene, de cara a las elecciones del 2024, hoy nos tocó venir a la reunión, al foro que nos vino a presentar nuestro compañero primo, senador por San Luis, que es el comisionado para los trabajos que se van a realizar, en torno a nuestro canciller Marcelo, que es ya conocedor de todos ustedes, un aspirante a la presidencia de México. Pues vamos a iniciar los trabajos para dar a conocer su nombre por todos los rincones de la sierra del Totonacapa. Nos comprometimos desde hoy, lo hago públicamente, lo comprometo en Coyutla y parte de la sierra, apoyar su proyecto. Usted habla también de que Andrés Manuel López Obrador los ha apoyado, ¿de qué forma? Pues con todos los programas sociales, que nos han beneficiado a la gente de campo, yo me considero un campesino, estamos en los programas de Sembrando Vida, varios familiares y amigos, vecinos y todos en el programa de adulto mayor, que nadie le había apoyado en este programa, adultos mayores que ya están en una edad muy avanzada, que pues a veces pues ya algunos están solos y pues ese gran apoyo con la pensión de adulto mayor pues les ha favorecido mucho para que sigan feliz término la vida que Dios les ha dado. Y pues en todos los programas, son muchísimas becas para los estudiantes que han sido beneficiados también con ese programa y pues de corazón yo no externo, es un agradecimiento para nuestro presidente de la República, Andrés Manuel, y debemos, bueno yo en lo personal copio ese ejemplo de ese gran hombre, entonces usted tiene que seguir en la lucha, con él vamos a seguir trabajando claramente, lo hago públicamente desde el día de hoy, y seguiré en la lucha por la cuarta transformación, y apoyando y respaldando a nuestro presidente.